Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos compartiendo una conversación sobre la gestión de festivales en la provincia de Buenos Aires, con la intención de articular las experiencias de trabajo en el territorio con toda la potencia que eso significa, con todo el esfuerzo que eso significa también en estos tiempos Así que estamos con Estela Cerone, que trabaja y gestiona el Festival Cervantino en la Ciudad de Azul con Mariana Saez, que trabaja y gestiona el Festival Danza Afuera en la Ciudad de La Plata y estamos con Gastón Cerezo, que trabaja y gestiona en el Festival Cuero en Sierra de los Padres Así que tres puntos en la provincia de Buenos Aires, muy hermosos y muy queridos y también tres experiencias súper diversas Así que, bueno, en el marco de este compartir que estamos abriendo esta ventana con fin de territorio, teníamos muchísimas ganas de compartir esas experiencias Así que le vamos a dar la bienvenida a Mariana, Estela y a Gastón que nos van a hacer una breve presentación de cada propuesta y nos metemos a explorar un poquito algunas singularidades que tienen para compartir con nosotros Bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio a provincia, gracias a vos Infinitas gracias. Bueno, yo soy, como vos dijiste, Estela Cerone y hace 14 años que estoy trabajando en esto que es el Festival Cervantino de Azul Qué insólito que en el centro, en la Pampa Húmeda, haya un festival cervantino Yo empiezo a trabajar en esto como directora de la Escuela de Estética Era directora fundadora con otro grupo de gente durante 20 años Después tuve la oportunidad de ser Secretaria de Cultura y Educación del Municipio de Azul También fui concejal del Municipio de Azul Y bueno, ahora sigo siendo una trabajadora de la cultura Y dentro de este festival vimos la necesidad de crear una asociación civil Azul Ciudad Cervantina De la cual hoy soy secretaria y desde ahí gestionamos o colaboramos con la gestión del Festival Cervantino Que creo que vamos a explicar después de qué se trata Simplemente quién soy, yo hoy no estoy a cargo de la coordinación Otros años sí lo he estado, hoy no estoy a cargo de esa coordinación Soy simplemente una trabajadora de la cultura más desde una asociación Y estamos a punto de lanzar el festival del 6 al 15 de noviembre Así que bueno, creo que esa es la preparación, la presentación Trabajadora de la cultura y encantada de este espacio que nos están dando desde provincia Y de compartir con estos compañeros Bueno, sigo Agradezco también esta invitación y este espacio de encuentro Con muchas ganas de conocer las experiencias de los compañeros también Y de intercambiar y dialogar Bueno, mi nombre es Mariana Saez Soy parte del equipo organizador del Festival Danza Afuera Es un festival de danza contemporánea, performance y acciones transdisciplinarias Que tienen que ver con el cuerpo y el movimiento Que realizamos en la Ciudad de La Plata desde el año 2013 Así que bueno, ya llevamos 7 ediciones Este año en marzo tuvimos nuestra séptima edición Atravesada justo por la pandemia Tuvimos que suspender una parte, virtualizar otra parte Y algunas cosas nos quedaron en el tintero para próximas ediciones Así que bueno, ya estamos previendo la edición 2021 Trabajamos de manera autogestiva Nos llevamos adelante al festival desde un equipo de coreógrafas Bailarinas, gestoras del ámbito de la danza Teníamos como la necesidad y el deseo de generar más espacios Para la danza en la ciudad y que esos espacios además No fueran solamente para el público habitual de la danza Sino que también nos pusieran en vinculación con otras personas Con otros públicos, con otras experiencias Y por eso elegimos que el festival tenga su principal sede En el espacio urbano, abierto y público de la ciudad En parques, plazas, calles, en distintos espacios Y articulando y generando también recorridos Que atraviesan y recorren la ciudad Conectando en distintos barrios, conectando en distintas zonas Un poco ese es el espíritu del festival Como de trabajar con el cuerpo en movimiento, en territorio Y viendo qué pasa con esa experiencia Y es un poco una pregunta abierta ¿Cuál es la experiencia del cuerpo en la ciudad? ¿Qué diversidad de experiencias estéticas nos ofrece? Y nos permite experimentar Y bueno, esa es como la pregunta que nos guía Desde la investigación artística para llevar adelante el festival Que se hace todos los marzos Empezó siendo en diciembre Pero por temas de agendas, de convocatorias a subsidios Y por temas también de superposición de agenda Con otros festivales y demás Decidimos pasar el festival a marzo Hace ya cuatro ediciones Así que en marzo de cada año Tenemos el festival abierto Gratuito para todas las actividades Incluso las que suceden en espacios cerrados Los talleres, las residencias Los espacios de formación Todas las actividades del festival son gratuitas Y también, como decía Estela Nos vimos fuera formar una asociación civil Desde el festival En alianza con uno de los centros culturales Que es nuestra principal sede O nuestro principal soporte físico En muchas de las ediciones Así que también avanzamos en eso hace unos años Y eso también nos abre nuevas puertas Y nuevas formas de diálogo con otros actores Bueno, hola a todos y todas También quiero agradecer a la invitación esta De participar del encuentro de la imaginación bonaerense El territorio es un encuentro Yo hablo en representación del festival Boutique Cuero Que es un festival multidisciplinario Que ya tiene cuatro ediciones en su haber Se hace en la localidad de Sierra de los Padres Muy próximo a Mar del Plata En el municipio de General Pueyrredón Es un festival que surge como Voluntad de un conjunto de amigos y amigas Que notábamos que en la escena marplatense No se reflejaba una identidad fuerte En lo que tenía que ver con la escena cultural independiente Contemporánea como la llamábamos nosotros Y nos proponíamos hacer un evento Que pudiera alojar todos estos talentos Que existen en diversas disciplinas y en diversas artes Y poder tener una producción acorde Al talento que tienen estos artistas El festival es multidisciplinario Multidisciplinario lo llamamos nosotros Porque es un festival que incluye la música El teatro, el stand-up, pintura Artes plásticas, performance, circo Instalaciones artísticas, feria de diseño gráfico Feria de producto de diseño Astronomía, capacitaciones, juegos Es un microcosmos cultural que dura dos días Y una noche En la particularidad de hacerse en un espacio Muy, muy, muy lindo En el territorio periurbano y rural de Mar del Plata Que ya de por sí es un desafío Pero además este espacio alberga a la gente Que quiera ir y participar Que se puede quedar a acampar durante una noche Así que es un evento muy extenso De 36 horas Que implica mucho, mucho esfuerzo físico De voluntades Y que se conjuguen un montón de cosas Para que esto suceda Y que se dé de buena manera Así que estamos ahí ante los desafíos Que plantea esta nueva normalidad De la pandemia Para ver si podemos realizar nuestra quinta edición De manera habitual y presencial O encontrarle alguna vuelta O alguna alternativa Para poder llevarlo a cabo Buenísimo Hermoso Bueno Por ahí si quieren Ya nos metemos A conversar sobre algunas cosas Que nos parece interesante Poder compartir con estas experiencias Que son realmente súper diversas La idea nuestra era poder Charlar con ustedes Acerca un poco de la No solo la identidad del festival en sí mismo Sino la identidad de O ese movimiento que hay Entre la identidad del festival Lo que se propone el festival Y el territorio En el que sucede O que habita Entonces un poco va Un eje por ahí Después nos interesaba también Charlar Sobre esto que veníamos hablando Antes Detrás de cámara Que tiene que ver con Con todo ese despliegue energético Y la potencia Productiva Y de gestión Colectiva Colaborativa Como Como cada uno Le resuene más Nada Para poder visualizar Un poquito El entramado Y Y los O sea Los esfuerzos Y la potencia Que tiene El modo de gestionar Que encontró Cada festival Cada grupo Que gestiona Cada festival Bien Decirles que El festival Cervantino Surge como una necesidad En la ciudad A partir que En el año 2007 Azul Es designada Por la UNESCO Como ciudad Cervantina De la Argentina Hay tres ciudades Cervantinas En América La primera Está en México En Guanajuato Después está la nuestra Y después fue declarada Montevideo ¿Por qué se declara Ciudad Cervantina Azul? Por un lado Porque En un lugar Que es la biblioteca Ronco Hay una colección De Quijotes Que es una de las Más importantes Que hay En el país Que esto lo hace El doctor Bartolomé Ronco Hace más de 60 años Y por otra parte Porque se descubre Que en esta sociedad Hay un espíritu Quijotesco Muy bien Cuando nosotros En el 2007 A partir de todo Un trabajo comunitario Que se presenta Un dossier Muy, muy, muy Muy grosso En la sede UNESCO Castilla-La Mancha Nos llega esa designación Vemos que hay que sostenerla Entonces Se prevé Hacer un festival Que primero surge Ahí en el 2007 Como algo muy pequeño Muy pequeño Y que va creciendo En el tiempo Y que se sostiene Fundamentalmente Sobre los cuatro pilares De la UNESCO Que son Cultura Educación Patrimonio Y desarrollo comunitario Es decir Que nosotros Durante 10 días Trabajamos En la ciudad Con esos ejes Desarrollando Cultura Educación Y fundamentalmente Rescatando El patrimonio Y el desarrollo Comunitario Esto es una Es un trabajo Que durante 14 años Se viene sosteniendo Con sus altibajos Por supuesto Pero la característica Fundamental Y acá nos vamos a meter En la gestión Es que esto fue concebido Como público privado Es decir Que participa Por un lado El municipio Y por otra parte Asociaciones Como la Asociación Española La Casa Ronco La Universidad Nuestra Asociación El Centro Empresa Bueno Múltiples asociaciones Que confluyen Porque en realidad Este festival Tiene como eje La necesidad De proyectar La ciudad De adentro Hacia afuera Y de afuera Hacia adentro ¿Para qué? Para un desarrollo Económico La cultura Como fuente De desarrollo Económico Como desarrollo Y la característica Que tiene A diferencia De otros Que ya nace Con una conexión Internacional Porque nosotros Pertenecemos A la red De ciudades Cervantinas Y esto no es Un dato menor Que Azul Junto con Alcalá Con Argel Con el Toboso Sea parte De esa red Podemos decir Que tenemos Una riqueza Que hay que transitar Que nos diferencia De otros Y tenemos Esa potencialidad Que los que estamos Trabajando Desde hace Tanto tiempo Tenemos que se Descubra Y se revitalice Y que Bueno Ahora les voy a hablar De las tensiones Porque en realidad Cuando esto surge Azul era Tierra de raíces Pampas Y para algunos Que esto lo charlamos Después ¿Qué era esto? Era poner la bandera Española En lugar de los pueblos Originarios Era pensar Que el Quijote Es España Y ahí está Todo eso Que les voy a ir contando Cómo lentamente Fuimos trabajando Para ver Que el Quijote Es una figura Universal Y que los pueblos Originarios También tenían De Quijotesco Y de Sancho De Sancho De Quijote Y de Dulcineas Y de un trabajo Heroico Y en ese trabajo Por eso la consigna Es Azul Soy Quijote Soy Quijote Y en el Quijote Entramos Absolutamente Todos Bueno Y en ese Bueno Como les diré Si tenemos Esos 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 ejes Imagínense ¿Qué es lo que no entra En este Festival Cervantino? Todo La danza El teatro La educación El cine El desarrollo Como es Ya les voy a ir contando Perfecto Perfecto Muchas gracias Si quieren Avanzamos Como con la primera Pregunta Que teníamos Que tiene que ver Con Cuál es la chispa Que enciende Esta El movimiento De cada festival ¿No? O sea Cuál es El corazón De Del encuentro Que propone Cada festival En Mar del Plata No notábamos Que hubiese Una oferta O un lugar Para que El circuito Independiente Y toda la escena Local Tuviese Un lugar Propio Donde ir Mostrarse Y presentar Sus distintas Artes Entonces Nosotros Tenemos cuatro años De existencia No es casualidad Que justo Cuando la derecha Tuvo representatividad En el voto Popular Fue electa Democráticamente Fue como Un momento Algo tenemos que hacer ¿Por qué no? Intentamos Cultivar Un poco Nuestras interpretaciones De cultura Nuestras Nuestras formas De pensar Nuestra Como visión Y lo plasmamos En un espectáculo Que fuera Formando Una suerte De comunidad Nosotros Entendemos Y creemos En el potencial Transformador Que tiene la cultura Y propusimos Hacer esto Una celebración De la escena Cultural Independiente Como pequeños Brotes En los que Se pudieran Ir mostrando Distintas maneras De percibir La realidad Y a medida Que se fue Constituyendo Se va como Generando Cierta comunidad Entre todas Las personas Que transitan El cuero Y participan Del cuero En su versión De artistas O en su versión De público Espectador Un poco Nosotros Proponemos Que romper Las barreras También Entre lo que Es el espectador Y lo que Es el artista En sí Nosotros Es un Voy a volver Un poco En lo que Es la experiencia Porque nosotros Creemos que Lo más transformador De este espacio De este De este encuentro Que es el cuero Es La fenomenología La experiencia De estar ahí De compartir De estar con Otras personas De tener una Resumatización Del espacio A través de Usarlo De empatizar Con el otro Porque Es un espacio Muy lindo Muy distendido Es como que Si se respirara Una onda especial En que la gente Empieza A relacionarse Con ellos Y se vive Una suerte De pequeña Utopía En estos días Entonces La gente Vuelve Con otra energía Y Un poco La idea De esto Era romper Quienes eran Los que Generalmente Están puestos Para ser Juzgados Y ser Visibilizados Que tienden A ser Los artistas O las personas Que están Puestas en escena Bajarlos De ese pedestal Y que compartan Y se integren Con toda la Dema gente Que participa Del evento Eso ya En sí Generaba una Dinámica particular Que la seguimos Respetando hasta ahora Obviamente Que a medida Que fueron pasando Los años Nos fuimos Profesionalizando Y fuimos Encontrando Algunas necesidades De privacidad Para los artistas Y cuestiones así Pero mantenemos La misma lógica Es como Intentar que los artistas El público Compartan Entre ellos Y todos En el mismo tiempo Que sean parte De esta suerte De ritual anual Que nos pretendemos Generar Que genere Una identidad Y una apropiación Por las personas Y esto Lo podemos ir viendo En edición a edición Cuando El festival Va trascendiendo Un poco Nuestras Nuestras Perspectivas Individuales Y de personas Y la gente Se lo va apropiando Y se resignifica Y entra en discusión Y ¿Qué es el cuero? Viste Y a veces Que quizás Te encontrás Con gente Que dice Ah, yo fui al cuero Está buenísimo Y no sabe Quién es uno Y entonces Se queda callado Y aprende Y tiene distintos sentidos Que quizás Los que uno Se fue planteando En un principio Nosotros A diferencia De Estela Somos un festival Independiente Pero es una propuesta Privada O sea Es un evento Pago Consciente De la realidad Marplatense En la que Generalmente Hay ofertas De festivales Y de artistas Que son gratuitos Nos fue muy difícil Traccionar la gente En un principio Sacarlos De la comodidad Y confort De lo que es Mar del Plata Céntrica Y llevarlos A Sierra de los Padres Que queda a 25 kilómetros Y particularmente Al predio De la casualidad Que es una gente Hermosa Que nos permite Son nuestros huéspedes Y de toda la gente Que va Que no es un itinerario Normal En la lógica De turismo En Mar del Plata De hecho Mar del Plata Es una ciudad serrana Que está volcada A la costa Y niega Su identidad serrana Entonces nosotros En esa transformación También proponíamos Visibilizar Otras formas De De consumo cultural Y apostar Un poco A generar A la capacidad Que tiene la cultura De generar recursos Y generar Puestos legítimos De trabajo En el sector Periurbano Y rural De Mar del Plata Que bueno Que ya de por sí Era un desafío Por todas estas cuestiones Que les estaba comentando Respecto a esto Me encanta Después retomamos Algunas Algunas Cosas ahí Que nos compartiste Respecto a Esta cuestión Del corazón Digamos De cada festival No sé si Estela O Mari Quiere Como compartir algo Yo retomo Lo que decía Como esto Del encuentro De la cultura Como reparadora Azul es una ciudad Con una Con una situación De discriminación Muy grande Nosotros tenemos El arroyo El calvuleubú Que divide Divide Los pobres De los que están En el centro Tanto es así Que en un tiempo Hubo hasta un cementerio De pobres Y un cementerio De ricos Una cosa Muy fuerte Muy fuerte Y nosotros Lo que entendíamos Es que La cultura Es el lugar Donde se cierran Las grietas Es el lugar Donde la gente Puede ser protagonista Y por eso Es que pusimos Muy fuertemente El acento En la educación Trabajar Con todos Los pibes De las escuelas Leyendo El Quijote Pero resignificándolo En el hoy Y generando Proyectos Que al estar Los pibes Está toda la sociedad Esto es así ¿No? Entonces Uno de los eventos Más Que fue más significativo Durante tres años Lo convocamos A este Chirola Gasparini A este Azuleño Que vive en La Boca Que es el de los Grandes Muñecones De Catalina Sur ¿No? Del teatro comunitario Y trabajamos Con escuelas Periféricas Es un ejemplo Como para entender El sentido Con las escuelas Periféricas Recuperando historias De esos lugares Y durante todo un año Recuperamos las historias Hicimos los bocetos Y durante tres fines de semana Nos juntamos Primero era la escuela De estética Con tres escuelas más A trabajar comunitariamente Y armar esos Esos muñecos Y después hicimos Un gran desfile Que fue la inauguración En el 2008 Del Festival Cervantino Del primer Festival Cervantino Gracias Estela Marí Vamos al corazón De Danza Fuera Dale Bueno Nuestro caso Como el primer interés O lo que nos motivó Tenía que ver Con detectar Falta de espacios Para la danza En la ciudad de La Plata En particular Para la danza contemporánea Falta de espacios En el sentido De lugares Salas Que programaran Danza contemporánea O que tuvieran Las condiciones De tamaño De sala Necesarias Para una obra De danza contemporánea Las condiciones De piso Y demás Y esa falta De espacios También significaba Falta de trabajo Falta de visibilidad Falta de espacios laborales Entonces un poco La primera inquietud Para organizar el festival Tuvo que ver con eso Y en esa En esa pregunta Por cómo generar espacios Para la danza También nos empezamos A preguntar Pero cuáles son Las pretensiones Que está teniendo la danza Que no consigue espacios Qué estamos pensando Qué estamos necesitando Buscando Qué relación Qué relación con el público Estamos estableciendo Y ahí fue Un poco La idea De proponer Un festival De danza contemporánea Al aire libre En espacios Abiertos Que bueno Durante las primeras ediciones Lo centramos En plazas y parques De las ciudades En espacios verdes Que son también Característicos De la arquitectura Y del diseño Digamos De la planificación Urbana de la ciudad Entonces estuvimos Como recorriendo Distintas plazas y parques Con esa intención Pero tempranamente Nos dimos un poco cuenta Que no era Que eso no terminaba De cerrarnos Esta idea de Bueno Lo mismo que sucede En una sala cerrada Lo llevamos a un espacio público Y ahí como que Nos encontrábamos Con algo Que nos Que nos hacía Cierto ruido A la vez que nos abría Un montón de nuevas preguntas Sobre bueno La danza en el espacio urbano Es lo mismo Es la misma producción Es la misma construcción poética O nos interesa Preguntarnos por otras cosas Y a partir un poco De esas Primeras experiencias Del festival Se fue como Transformando Ese corazón Y lo que ahora Late Digamos Tiene que ver Con preguntarnos Un poco Por la experiencia Del cuerpo en la ciudad Y del movimiento Del cuerpo en la ciudad De otro modo No tenemos ya Esta idea De sacar la danza A la calle Visibilizar la danza De esa manera Sino por preguntarnos Qué hace la danza En la ciudad Y qué puede también Aportar O qué nos puede ayudar Para pensar Cómo es Experimentar El espacio urbano Cómo vivimos El espacio urbano De qué manera De qué manera Lo habitamos Qué vínculo Construimos con el espacio Con el entorno Con los otros Con los que igual Les compartimos Ese espacio Entonces Ahora Si bien a veces Programamos obras Que se han hecho Para salas Muchas veces Directamente Las programamos En salas Porque son obras De salas Y lo que hacemos Es conectarlas De algún modo Con un circuito Al aire libre Que culmine En una sala Pero dejamos De pensar Un poco De ese modo Y lo que hacemos Es hacernos preguntas Y abrir convocatoria A proyectos Que se hagan Preguntas Sobre el habitar Urbano Y ahí Bueno Nos vamos conectando Con la identidad De la ciudad En términos arquitectónicos Fue por ahí Lo primero que surgió Pero también Después empezamos A verlo En términos sociales Demográficos La diversidad De barrios Las características Los circuitos Que se establecen Conexiones y desconexiones Que hay Al interior De la propia ciudad Centros y periferias Bueno Un montón de otras cuestiones Que empezaron A atravesar Estas preguntas Porque tampoco Podemos Pensar Que hay una única Forma de habitar La ciudad O que hay una Única forma De vincularnos O que la ciudad Una Sino que ahí Empezamos a ver Cuáles son Esas multiplicidades Que tiene la ciudad Y empezar a Experimentar De distintas maneras Y bueno Eso es lo que nos sigue Ahí latiendo Y manteniendo vivas Como esa pregunta Por Cómo podemos Resignificar O reapropiar O proponer Nuevas formas De convivencia Urbana De algún modo De experimentar La ciudad Desde nuestros cuerpos Y desde el movimiento Que es lo que nosotras Hacemos y sabemos hacer Digamos que es nuestro lenguaje ¿Qué podemos aportar A esa A esa pregunta Que no es solamente Una pregunta de la danza No es una pregunta Que creo que tenemos En muchos ámbitos Y bueno ¿Qué podemos aportar Desde la danza A esto? Buenísimo Impresionante Hay algunas cosas Que fueron apareciendo Que también nos interesaba Ponerlo como una pregunta Bien clara Para que podamos conversar Entre las tres Experiencias Que creo que fueron saliendo Hay una cosa Con Nada Ahí estoy Como reuniendo Un poco Lo que Marcan Ustedes Hay una cosa Como de abrir algo ¿No? Como hay una fuerza Muy fuerte Que en algún momento Necesitó Abrir Un espacio Ya sea Porque no estaba Porque no estaba Como a nosotros Nos interesaba Porque queremos poner A discutir Ciertas formas De Trabajo Ciertas formas De producción Cultural Hay algo De los De los sueños De las utopías Me parece que ahí Hay algo muy Muy súper potente En las tres experiencias Algunas con un discurso Más reconocido Digo Si decimos El Quijote Ya sabemos Todo desde lo que Estamos hablando ¿No? Es como muy claro Pero me parece Que también Tanto en el cuero Como en el dance Afuera Además del Cervantino Hay como una cosa Muy fuerte De De tener Como una discusión Acerca de cómo Habitamos El territorio Y qué vínculos Nos estamos proponiendo ¿No? Qué transformaciones Nos estamos proponiendo Más Digo Para poder también Compartir un poco Las singularidades El peso De cada experiencia Si nos quieren Como compartir Algo más Respecto A estas tensiones Que ustedes Por ahí Experimentaron Los tres Igual Lo pusieron Pero por ahí Quedó algo En el tintero Respecto A esta cosa De las identidades Locales Esas tensiones En el cómo Habitar Y cómo Cómo poner A circular Sentidos Desde Desde el trabajo De la gestión Cultural Digamos En ese paisaje Reconocido O en ese paisaje Habitado Antes De que exista El festival Y luego O en el medio Digamos Qué cosas Qué cosas Por ahí Ustedes observaron Qué tensiones O qué transformaciones Puntuales Fueron Fueron detectando O siguen detectando Desde que arrancaron Ahora Nos interesa Mucho Como También es Tomari Que vos decías Cómo Cómo fue cambiando Ese contacto Con el Con Con el mapa Que no es sólo El mapa No es sólo Una geografía Hay muchísimos Sentidos Hay cuestiones Estéticas Políticas De tiempos De recursos Hay como Mucha cosa Metida en Lo que Visualizamos Como el territorio Y Bueno Nos interesaba Como puntualmente Tratar de Poder charlar Con ustedes Eso Cómo Cómo Ustedes ven Que dialoga La identidad Del festival O el sentido Del festival Con esa identidad Local Que obviamente Es diversa Pero Para que Estén Palabras De ustedes Ese Ese Reconocimiento O esa Mirada Nos parecía Importante También Un poco Como en estas Transformaciones Con el territorio Pensaba Como algo Que nos pasó A nosotras Tiene que ver Con el territorio Pensaba En un sentido Amplio Pero que en la plata Es una marca Muy fuerte Que es como Esto de Definirse Independientes Y qué tipo De vínculo Con el Estado Queríamos O podíamos Llegar a tener Desde ese lugar Como que hay algo De eso Que también Se nos fue Transformando Con el transcurso Del festival No solo a nosotras Creo que Es algo Que nos ha pasado En general A los trabajadores De la cultura En este último tiempo Como resignificar Un poco Esa descripción Como independientes Y empezar A pensar Al Estado Como alguien Con quien tenemos Que dialogar También Y de qué formamos Parte Y empezar A cuestionar Un poco Esa separación Tan tajante Como entre La cultura Independiente Y el Estado Bueno Algo de eso Nos fue sucediendo Y eso Impactó también En el tipo De experiencia De recorrido Por la ciudad Que proponíamos Como qué tipo De alianza Podíamos tener Con distintos Agentes del Estado Que bueno En particular En nuestro caso Trabajamos bastante Con la Universidad De La Plata En algunas ediciones Entonces bueno Ahí fue como Un vínculo Y eso también Nos hizo pensar Un poco En cómo definíamos El recorrido Por el territorio Y cómo nos posicionábamos En nuestros vínculos Con distintos factores Y cómo a veces Posicionarnos Desde lo independiente A veces también Enquista Y cierra Las posibilidades De vincularnos No solo Con otros agentes Como el Estado Sino con El resto de la sociedad Que no participa De esa movida Cultural específica O de ese circuito Cultural específico Entonces eso fue algo Que transformamos O que estamos En proceso De transformación Y de pregunta También porque Para nosotras Todo es una pregunta De hecho Bueno Como venimos Del campo de la danza Para nosotras Cada edición Que hacemos del festival Es como un ensayo Lo pensamos Como un ensayo De una gran obra Que sigue siendo Una gran pregunta Y en la que Seguimos trabajando Pero bueno Esa es una De las transformaciones Que tiene que ver Con la identidad Local también Y cómo Por esta impronta Tan fuerte Que el arte Independiente Y la cultura Independiente Tiene en nuestra ciudad Al mismo tiempo También empezamos A fortalecer redes Con otros colectivos Para gestionar Para gestionar El festival Y eso también Nos armó Como otro mapa De la ciudad En estas alianzas Con colectivos Que no son solo De campo de la danza Sino también Empezar a Vincularnos con colectivos De las artes clásicas De las artes visuales Gastronómicos Literarios Bueno Como Armar Esa red También nos abrió Otros Otros espacios De circulación Y otras formas De pensar Y después La otra cuestión Es que En principio Pensábamos El festival En relación A los espacios De ocio Como habíamos empezado A pensarlo Bueno Los fines de semana En plazas y parques Con esa idea De ocio burgués En las plazas y parques Y bueno Y empezamos Como a preguntarnos Un poco Si ese era el lugar Sobre el que queríamos Intervenir O cuáles eran Los lugares Sobre los cuales Queríamos intervenir Y fuimos haciendo Como investigaciones En territorio De flujos De movimientos De horarios Y empezamos A ampliar el festival A días de la semana A otros espacios Y a empezar A proponer Otro tipo De circulación Desde el festival Por la ciudad Que no fuera solamente Por esos espacios Buscando también Bueno Cuáles son Espacios laborales En qué horarios Hay picos de concentración En determinados lugares En otros Cuáles son Otros espacios de ocio Que no son las plazas O los parques Que están en las afueras O qué pasan En las ramblas O qué pasan En otros lugares Y eso lo trabajamos Un poco Desde la Nosotros le llamamos La investigación Ir a ver Ir a recorrer lugares Por los que habitualmente No transitamos En nuestra Vida cotidiana Pero ir a recorrerlos A experimentar Y a proponer algo Que algo pueda Suceder En esos espacios Incluso fuimos Pensando cada vez Cosas más A microescala Porque cuando empezamos El festival Elegimos como Espacios amplios La primera edición Fue en el paseo Del bosque Y en la plaza Malvinas Una esplanada Enorme De cemento De baldosa En la plaza Malvinas El bosque Y en la última edición Terminamos con Intervenciones En el tren roca En los colectivos Mucho más micro Y con otro tipo De trabajo Que tiene que ver También con esta Transformación Sobre Bueno Qué es lo que Entendemos como Danza Y qué creemos Que se necesita Para que pueda Existir danza Y tratando de abrir También a Otras posibilidades De movimiento Y de cuerpos En danza Y que esta investigación Se vaya convirtiendo También en parte Del festival mismo Y no como algo Previo que hacíamos Nosotras Para elegir una locación Sino como algo Que es parte ahora Del festival Entonces proponemos Estos recorridos Por la ciudad Caminatas Exploraciones De distintos tipos Que pasan a ser Parte del festival Para que Investigar y conocer La ciudad O experimentar Y habitar la ciudad De otro modo Todo este proceso Sea el festival mismo Y no sea la previa No sea el festival En sí Nosotros La interrelación Que hacemos Entre identidad Y territorio Tiene que ver Quizá con una propuesta Como ya mencioné antes Que está vinculada A la experiencia Nosotros somos un festival Ya lo dije Estamos en Sierra De los Padres Pero nuestro público Principalmente Es el público Marplatense El primer desafío Que tuvimos Cuando iniciamos esto Fue cómo hacemos Llegar a la gente De Mar del Plata A Sierra De los Padres Y creo que Esta cuestión Que al principio Fue crucial Cómo hacer llegar A los espectadores Hoy la gente Ya lo tiene Como incorporado El hecho De que el cuero Se haga en Sierra De los Padres Aquellas personas Que nos vienen Siendo edición a edición Es como que Yo En mis interpretaciones Personales Pienso mucho En que El lugar Se transforma A través de Habitarlo Y de brindarle De significados Y apropiarse De uno No es algo estático No es que está En unas coordenadas Cartesianas De GPS Que se limita A cierta jurisprudencia O nada Sino que La particularidad Que tiene El festival Y que queremos Resaltar muchas veces Es que Es como una suerte De ritual Una suerte De epopeya Una suerte De viaje heroica En la que uno va Se desagrega De su situación Cotidiana Entra una experiencia Colectiva Ritualizada Con todas las cuestiones Que tiene Que se da En un espacio Natural Que eso quizá Ayuda mucho A que no sea Tan shockeante Como quizá Son festivales Masivos Nosotros somos Un festival Chico Tenemos un Público Nuestra edición Más exitosa Fueron 1600 personas Incluyendo Todo el equipo De producción Y lo hacemos En un predio De más de 10 hectáreas Completamente Parquizado Con un bosque Con un laberinto Natural Con pileta Entonces cada quien Se va armando Su itinerario Dentro del predio Y esta cuestión De ir armando Tu propio Itinerario También tiene que ver Con una configuración De un territorio Particular Entonces Que eso ya Trasciende Al propio evento Porque uno Ya se apropió De un pedacito De Sierra De los Padres Con su propia Configuración Personal Entonces En esta idea De que el territorio Es una cuestión Más imaginaria En la que las personas Se van apropiando Lo creemos Muy importante Esto Porque te va formando Como identidad Y en esta experiencia Social Colectiva Después Cuando te reintegras A la ciudad Y a tu vida habitual Te queda un plus O un diferencial Entre lo que es El territorio Otra cosa Que también Quería decir Es que Las identidades No son estáticas Y de una vez Y para siempre Y nosotros Pudimos ir Cambiando Edición a edición Y complementándonos En algunos puntos Que quizá en un principio No veíamos Y fuimos Deconstruyendo Y un desafío Muy importante Que pudimos lograr Y el que el año pasado Fue como Nuestro mayor logro Fue generar Una paridad De género En el escenario En la apuesta Comunicacional Y también Incorporar Algunas Disidencias En términos Identitarios Y ya por un componente Más social Nosotros ya Hace tres años Estamos trabajando Con abuelas Que en términos De identidades Tienen muchísimo Para decir En las búsquedas De las personas De los desaparecidos De las identidades De las verdades De cada persona De manera subjetiva Y apostamos a eso A que la cultura Sea una manera De construir identidad Por estas resignificaciones Que ponen valor De un montón De cosas Apostamos A que la gente Venga Y cuestione Sus propias identidades Sus propios privilegios Sus propias Cuestiones personales Y vuelva transformado O sea Vuelva a esta idea De la epopeya Del viaje heroico De cada persona Que va Se desagrega La sociedad Tiene un rito heroico Y vuelve Y se reintegra Y vuelve transformada No, me encanta eso De las identidades Que se van transformando Y eso De que nada es fijo Que todo está en movimiento Que todo es una construcción Y qué ganas de invitarlo Para los próximos festivales A ustedes A las chicas de la danza Y a los chicos del cuero Para que estén en azul Porque en realidad Nuestro festival Contempla todas Estas manifestaciones Y se invita Y para eso necesitamos Dinero O ver cómo lo conseguimos Que esa es la gran lucha ¿No? Pero Qué bueno esto De las diversidades Este año Tenemos Que vamos a ver cómo Porque la pandemia Nos está pegando Muy fuerte Azul Muy fuerte Y trabajamos Sobre las diversidades Con el colectivo Y Susi Jock Va a estar En un Hacemos así Con todas las chicas Travestis Y transexuales Y hay toda una movida En el Calvuleubú En nuestro arroyo Saliendo Con Susi Jock Y diciendo A la sociedad Zuleña Nosotros también Reconocemos A ese colectivo Y queremos que se haga Justicia con ellos Y es una quijotada Para nosotros ponerlo Como ha sido En estos territorios ¿Qué territorios? Territorio de la cárcel Gente Hemos estado Con Osvaldo Quiroga En la calle El del Refugio De la Cultura Trabajando con los internos De la Unidad 7 Que pintaron los muros De sus espacios De escuela Y la última promoción Se puso una Se hicieron remeras Como esta que yo tengo Que dice Yo sé quién soy Que es lo que dice El Quijote Yo sé quién soy Antes de morirse Y la promoción Fue Soy Quijote Soy Quijote La promoción De secundario De la Unidad 7 De penales Y le llevamos A la Unidad 7 Lo mejor Como a trabajar Con Nora Iniesta Es decir Ver cómo podemos Transformar Este territorio Agrietado Adolorido Y ser Ir más allá De todo esto Y creo que Es esto Ir modificando De a poco Por eso Es que más allá De todas las penurias Que pasamos Y los insabores Nos cuesta mucho Resignarnos A la utopía De pensar Que esta ciudad Debe recuperar Este espíritu De Soy Quijote Es decir Yo puedo Y puedo con los otros Puedo con Sancho Porque ahí está Sancho El hombre De pueblo Ese que tiene La sabiduría Del pueblo El que le pide Al Quijote Cuando se muera No te mueras Porque yo quiero Volver a salir Por los ideales No me quiero Quedar en mi casa Cuidando chanchos Yo quiero ir Por todas esas cosas Que vivimos Y tal vez este sea ¿No? El sentido Que a mí Personalmente Y otro grupo Grande de gente Nos mueve A seguir luchando Contra Gigantes No son molinos De viento ¿Eh? Son Gigantes Pero creemos Que vale la pena Genial Gracias Este Nos queda Me encanta Cómo se va armando La trama Y las ganas De Compartir Digo Que Que un festival Se Se entremezcle Con otro festival Me parece Este Muy el sentido De lo que También esperamos Y Estamos Este Apuntando Digamos Con este tipo De encuentros ¿No? Si podemos Compartir Entre las tres Experiencias Dos cuestiones Que son importantes Para nosotros Una Tiene que ver Con Esta dimensión De Lo productivo Dentro de la gestión Cultural Me parece Súper importante Esta cuestión De la trama Colaborativa Más allá De Lo que es La gestión Interna Del proyecto Del proyecto De Cada festival Cómo se gestiona Colaborativamente Con quienes Articulamos Entonces ya tenemos Ahí como Dos cuestiones Lo de la trama Colectiva La trama productiva De cada festival Y después dejamos Para el final Bueno Esta cuestión De la De la producción En contexto De pandemia Y avanzamos Bueno Nosotros Creo que Partimos Desde un espíritu Que tiene La cultura Independiente Como medio Como por Por imposición Que es una manera Horizontal De generar Tracción Apoyarnos En Proyectos Afines A los nuestros E intentar Vincularnos De la mejor Manera posible Para colaborar Así nosotros Abrimos la oferta Para participar En las ferias En las En las Distintas Intervenciones Artísticas Que hay Lo armamos Desde la Horizontalidad Y desde Las redes Personales Individuales De cada uno De nosotros A medida que Se fue Gestando El festival Era muchísimo Más fácil Salir A buscar Otros colectivos Que quisieran Participar Porque Se había vuelto Más evidente Más allá De la idea Original Del festival Y la incertidumbre De qué es lo que Se podía llegar A hacer Se fue Siendo Más sencillo Quizá Entrar En otros Tipos De Redes Y empezar A vincularnos Con otros actores Que quizá Ya tenían Más trayectoria Más experiencia Pero Siempre se hace Lo que se puede Como se puede Intentando hacerlo De la mejor manera posible Intentando superarnos Todos los años Nosotros tenemos La particularidad De ser un festival Tan tan extenso Podemos brindar Algunos Cursos Y ya hace Dos ediciones Que venimos Haciendo Un foro Canábico Por ejemplo A la hora De la mañana En el que Entendemos Que son espacios También como Para militar Causas Que no son Afines También Bueno Contamos con La presencia De abuelas Como mencioné Hace un Tiempito Y Bueno Y también Nos vamos Vinculando Con algunos Espacios De gobierno Aunque La La gestión No es efectiva Sino que Bueno Nos dan El espaldarazo La Municipalidad De Mar de Plata Que desde el Consejo Deliberante Nos Nos menciona Como Un festival De interés El Ente Municipal De turismo Que también Nos declara De interés Turístico Y La subsecretaría De cultura Que nos declara De interés Cultural Así que bueno Con esos galardones También es un poquito Más fácil Entrar Y gestionar Nuevas redes Nuevos vínculos Pero Es difícil Siendo independientes También a veces Bancar la movida Y bueno Nada Mayormente Recae sobre las espaldas De nuestras Quijotadas Que intentamos Llevarlo a cabo Y bueno Y nada Y a veces Lo priorizamos Ante otras cosas Pero bueno Tiene este Plusvalor De ser tan gratificante De hacer cosas Que quedan Por fuera De lo que Uno se hubiese imaginado Así que Y eso es un poco Como hacemos nosotros Las redes Me había quedado Picando algo De antes Que los voy a Conectar O tratar Porque bueno Había Gastón Traído también El tema De la paridad De género Y de La inclusión De las diversidades Y bueno El caso de la danza Contemporánea Es un caso Distinto Digamos Particular En el sentido Que por lo menos En nuestro país Es un ámbito Predominantemente Femenino Y de diversidades Entonces bueno Partimos de esa base No obstante eso Nos sucedió Como darnos cuenta Cuando estamos armando La programación Que de repente Teníamos en roles De dirección De obra Mayor cantidad De hombres Que de mujeres Porque eso Lo podíamos ver En nuestra convocatoria Está abierta Siempre La programación Se integra Por una convocatoria Abierta Bueno En las propuestas Que recibimos Empezamos a detectar Esas características Del campo Donde bueno Los roles Quizás de mayor visibilidad O de poder Más allá de que El universo Es fundamentalmente Femenino Los roles de poder Muchas veces Caían en los hombres Entonces intentamos Siempre Que eso no sea así En el festival Que esos roles Sean asumidos Como mínimo En paridad Y tratando de dar Mayor lugar A las mujeres Y la diversidad Y también En este proceso De darnos cuenta De esas cosas Que no es que Nos dimos cuenta Solas Nos dimos cuenta Del calor Del desarrollo O del crecimiento De los movimientos Feministas En nuestro país No es que nos cayó La cita a nosotras Porque sí Pero bueno En este proceso Desde 2013 Hasta acá Otra de las cuestiones Que empezamos a pensar Es qué es pensar Una gestión feminista O qué es pensar La gestión cultural O la producción En una perspectiva feminista O una perspectiva de género Y ahí también En esto de tejer Vínculos con otros O de qué tipo De vínculos Construimos con otros Cómo abordamos La gestión Y algo que Nosotras consideramos Que es un sello De nuestra forma De producción Tiene que ver Con el cuidado De todos Los que participan Del festival Y eso Lo pensamos también En clave de género Porque bueno Las tareas de cuidado O han sido Fundamentalmente Tareas Invisibilizadas Y asignadas A las mujeres Entonces bueno Como que Lo pensamos un poco Desde ese lugar Y tratando de dar Visibilidad Y valor a las tareas De encuentro De creación De vínculo Y de cuidado Entonces para nosotras Es fundamental Comer juntes O sea más allá Hacer una función Y después comer juntes Y tener esos espacios De encuentro Y generar espacios De charlas Y espacios De diálogo Como que el festival Sea un espacio De encuentro De vínculos Cuidados Y de ese tipo De entramado Que se va generando Y eso lo pensamos También En el último tiempo Sobre todo Desde esta mirada Más de género Desde los feminismos Y algo que decía Cuando mencionaba Como el inicio Del festival Como esa falta De espacios Para la danza Era también falta De posibilidades De trabajo Entonces desde el día cero Nosotras pensamos El festival Como una posibilidad Laboral Para la comunidad Entonces siempre Si bien el festival Es independiente Y ya hablaremos De eso De cómo Conseguimos plata Y cómo hacemos Y la quijotada Que es Y las utopías Que sostenemos Y cómo trabajamos En eso Bueno siempre Nos preocupamos Por pagar A todos los artistas Que participan Del festival Entonces bueno Esa es como Una primer premisa Y que muchas veces Lo sentimos Como una quijotada En tanto También es gratuito Para todo el mundo No tenemos ingresos Por entrada Tenemos que Arreglarnosla De otra manera Tampoco tenemos Ingresos por los seminarios Los caseros Los cursos Que son gratuitos Entonces bueno Tenemos que buscarnos Otras alternativas Pero bueno Digamos Ese es el primer punto En relación A pensarnos Desde el ámbito De la cultura Como trabajo Y garantizar eso Que nos costó mucho Nos sigue costando mucho Y lo que nos Fuimos dando cuenta También con el tiempo Es que estábamos pagando A todos Menos Al equipo de gestión Como que seguíamos Precarizando O reproduciendo Ciertas lógicas De no pago De ciertas tareas Que justamente También son las más Indicibilizadas O bueno Varias opciones Que empezamos Ahí a tratar También de De darle una vuelta De rosca a eso Y de que Ahora sí Podemos decir Que todos Todos cobran En el festival A veces más A veces menos Lo que podemos Pero siempre Todos cobran En el festival Y bueno Y la otra cuestión Es que empezamos A pensar Bueno Para nosotros Comer es importante Porque espacios de encuentros Es importante Compartir la comida Compartir la bebida Bueno ¿Quiénes van a cocinar? ¿Quiénes van a hacer Esos emprendimientos productivos Que estén con nosotras En eso? No vamos a comprar De cualquier manera No vamos a consumir De cualquier manera Vamos a aliarnos Con algunas personas Que Que produzcan En diálogos Ideales Del festival Lo mismo Para trabajar La identidad visual Nos hablamos Con distintos Artistas visuales O colectivos De diseño Y de comunicación visual Hace varios años Que venimos además Generando Como Merchandising Digamos Del festival Trabajando Con distintos Artistas Que trabajan Desde la producción Textil O desde Distintas áreas Hemos hecho Cerámica artesanal Bueno Cuadros Distintas obras Que son también Una fuente De trabajo Para 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 los artistas En el marco del festival Y nos ayudan también Con alguna colaboración Para la recaudación Para 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 Y También En el último Tiempo Nos aliamos Con una editorial Independiente Y generamos Un fanzine Del festival Todos los años Que bueno Más que fanzine Ya cada vez más gordito Y es una especie De pequeño libro Con reseñas Del festival Y materiales Del festival De que ahí convocamos A escritores Y a investigadores Y bueno De alianza con la editorial Y bueno Y ahí vamos como Abriendo Como ese Ese tejido productivo Y esas Y esas redes También de De alianzas Con otros actores Que además Es re loco Lo que sucede Porque capaz Estamos invitando a alguien Dando por sentado Que Que sabe del festival O que ha visto danza Y muchas veces No es así Y entonces Empiezan a generar Un montón de vínculos Que son nuevos Y que nos renuevan En nuestra mirada De lo que estamos haciendo Y en la lectura Que tenemos De lo que hacemos Entonces bueno Todos esos tejidos Nutren muchísimo Todo nuestro trabajo Hermoso Mari No sé si Estela Vos querías decir algo Al respecto Puntualmente de esto No Que en relación A esto De cómo influye En el territorio En lo económico Imagínense Lo que significa Trabajar Todo un año Para diez días De festival Donde Están trabajando Donde hay diseñadores Visuales Donde hay artesanos Donde Todo esto Y cuando Se logra Esta situación De que vienen Que llegan a la ciudad Dos mil En todo este tiempo Lo que implica Lo que implica En los restaurantes En los hoteles En la compra Es decir Que en la medida En las épocas De gloria Que tuvimos épocas De gloria Con todo un merchandising O por ejemplo Con estas Digamos Esto es un dossier Donde se recuperan Todos los festivales Donde había Bolsos Remeras Bueno De todo lo que se te ocurriera Cómo la ciudad Crecía Económicamente Digamos Nosotros por eso Entendemos Que esto No es un problema Solo de un grupo De elitistas Que se les ocurrió Porque fíjense Que todos 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 los que estamos acá Terminaron sintiéndose Quijotes Entonces Que el Quijote No necesariamente Es España Quijote es mucho más Que eso Y todos Sentimos Que vamos Más allá De la utopía O que vamos Por la utopía Entonces Imagínense La calidad De Una ciudad Durante Diez días Atravesada Por Todos los que vienen A las jornadas internacionales Profesores Alumnos De todas O vecinos Que todos Acuden Cada año Se deja patrimonio Para el futuro Desde el mural De Red La plaza De Regazzoni Es decir Cada año El festival Deja patrimonio Para la ciudad Entonces Todo lo que mueve Económicamente Este festival Si quieren Chavamos Como Entrando a la última A la última parte Que tenía que ver Con poder conversar Con ustedes La cuestión De la gestión En Contexto De pandemia Y Si bien sabemos Que obviamente Todas estas Limitaciones Requieren Muchísimo más Esfuerzo Del habitual Del que Se deja En la gestión De los festivales Siempre Nos interesaba Poder Escuchar De parte de ustedes Cómo Es la La experiencia Si han Se han encontrado En este tiempo Digamos Como La posibilidad De buscar Otras formas De organización De De revitalizar Los sentidos De cada festival De La posibilidad De buscar Otras tramas De habilitar De repente No sé Otras creatividades Que hasta el momento Por ahí No estaban Tan Tan a la vista O sea Seguramente Siempre presentes Pero a veces De repente Puede ser que no Tan a la vista En este contexto Y Y luego Bueno Como una pregunta Importante Para hacerles Que es Este Cómo imaginan Los Los futuros Encuentros Abro ahí Micrófono Para todos Para nosotros Les cuento Que fue Digamos Como Una gran oportunidad Una gran oportunidad La virtualidad Porque Dentro de la asociación Conformamos un equipo Con jóvenes Jóvenes Y no tan jóvenes Y Y a partir del Instagram Y de los vivos Del Instagram Yo creo que el festival Se difundió Más que nunca Y entonces Fue muy lindo Porque convocamos A azuleños Que están fuera De la ciudad Como en este caso Lala Franco Y entonces Tuvimos Instagram Con Matías Almeida Con 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 Natalia Oreiro Claro Y eso entonces Nos puso Que hablaron Del festival Y a partir De esto De que Antes precisábamos Mucha plata Para que vinieran Los artistas acá Hoy tenemos Leyendo el Quijote Presentando al festival A partir de la gestión De Lala Que es una azuleña Gran gestora Que están presentando El festival Hablando Desde Ricardo Darín Hasta Este Bueno Y cierra El Nano Serrat Entonces vos decís ¿Cómo aprovechamos Esta oportunidad Para difundir El festival? Pero Junto a todo esto Yo siento Que esta virtualidad Deja un poco De lado El entramado social Entonces Por un lado Está muy bien Nos van a conocer Mucho en el mundo Pero Yo imagino Todo eso En una próxima Con el entramado De nuestra sociedad Recuperando A toda nuestra gente Aquella que no participa De la virtualidad Porque si no Perderíamos La esencia De nuestro festival ¿Está? Entonces Me imagino Capitalizando Todo eso Que logramos De que el mundo Nos está mirando El festival Cervantino Pero El próximo Tiene que ser Con los azuleños Todes Como decimos Todes Mirándonos No solo Mirándonos Siendo parte Porque Como diría Alguien La patria Es el otro Y el otro Cercano No solo El otro Lejano Yo me quedo Con esas palabras Famosas Y comparto Cuál es nuestra Postura O cómo lo veo yo Por una parte Al ser un espectáculo En vivo De tanta Duración Nosotros Quedamos A La expectativa De poder Incorporar Una manera De experiencia Presencial Estuvimos Considerando Y contemplando Algunas alternativas Que nos brindan Estas virtualidades Pero que Son diametralmente Opuestas A las ideas Originarias Que pretende Hacer Este festival De hecho En nuestro Predio No hay buena Conectividad Intermedia Entonces Es como Una suerte De Oasis Tecnológico En cuanto Que no hay Entonces Pensarlo En términos De lo digital Es difícil Es difícil Para nosotros Como desafío Es difícil Saber Cómo Monetizarlo Es difícil Saber Cómo Realizarlo Porque estamos Fuera De nuestra Expertiz Si bien Tenemos Todo un Equipo Audiovisual Que hemos Realizado Algunos Eventos De streaming En simultáneo Tenemos La capacidad Técnica Para resolverla Pero no Tendríamos El diferencial Que es El espectáculo En vivo Y esta idea De comunidad Que mencionaba Estela Que se da En interacción Interpersonal Así que Estamos A una Merced De Qué es Lo que Se vaya A decir Porque en Mar del Plata En particular Hay un montón De información Sobre que se va A activar La temporada Con X cantidad De protocolos X cantidad De cuestiones Pero que van Cambiando Semana A semana Son Cuestiones Cruzadas De A su vez Hay rebrotes De este virus Y es algo Difícil Y después En un plano Que tiene Que tiene que ver Más con Con la propiedad Intelectual De las cosas Es difícil A veces Volcar Todo el Contenido A las redes En cuanto A que Nosotros Como sector Independiente Nos cuesta Un montón Un montón Producir Todas estas Cosas Y después Los que Terminan Detentando Los intereses De la propiedad Intelectual Son las Grandes Empresas De tecnología Que están Brindando Estas redes En una nueva Forma De No sé De acercamiento De la propiedad Que se Apropian Del contenido Que uno va Generando Entonces En esa Disyuntiva También Como No sabemos Que queremos Hacer Aún Lo estamos Intentando Resolver Seguimos A merced De una vacuna Que nos permite Realizarlo Con De manera Presencial Pero bueno Nada También nos dio Algunas Curiosidades Y estuvimos Esturando Algunas Alternativas Que también Te enriquecen Pero Esperamos Que se termine Esta pandemia Para resolver En nuestro caso Nos pasó Que nos Rospeamos El aislamiento En vital Festival El festival Duró dos semanas Bueno Ya Arrancó El 9 de marzo Estábamos ahí Como El 9 de marzo Recibimos a los invitados Internacionales Arrancábamos unos días después Ya estábamos con dudas De van a poder llegar Qué va a pasar Cómo Qué vamos a hacer Arrancamos el festival Con todos los protocolos Buscando alcohol Por todos lados Desinfectando a cada rato Todos Laburamos un montón En esto Como en poder garantizar Protocolos Durante estos primeros días De marzo Que el festival funcionó Y bueno Ya empezamos A percibir Que no íbamos a llegar A término con el festival Y a pensar Bueno Qué hacemos Cómo vamos Qué va a pasar Y bueno De hecho Nos juntamos El domingo Que Alberto dio La conferencia La vimos juntas Y ahí nos quedamos Juntas Nosotras Y los artistas internacionales Que estaban ahí También Como bueno A tomar decisiones Y la verdad Que lo primero Que nos sucedió Fue bueno Un poco en esto Del cuidado Gestionar el regreso De cada artista A su casa Como que fue Nuestra prioridad En ese momento Fue esa Y fue muchísimo trabajo Y gestión Porque era muy difícil Comunicarse con las aerolíneas Por bueno Todo lo que implicó Era Nuestra principal prioridad Fue esa El festival Por supuesto Se suspendió inmediatamente En cuanto Se suspendieron las clases Digamos Antes del ajo En cuanto se suspendieron Las clases Nosotras Sustendimos el festival Y bueno Y nos empezamos A ocupar de esa Que fue como la prioridad Durante varios días Que hasta que Cada uno llegó a su casa Tuvimos algunos Que quedaron aislados Un tiempo En alguna parada intermedia Bueno Hasta que cada uno Estuvo en su casa Como que no Para nosotras No pudimos relajar Y después de eso La verdad Que vino como el abismo Y el duelo Por el laburo De un año Que había quedado Como trunco Y solo han podido Hacer Dos o tres De las facultades Que teníamos programadas Para dos semanas Entonces bueno Fue como Un bajón Muy grande Y la verdad Que lo primero Además fue Resistencia total Con las redes Y con pensarlo De una manera Para nosotras El festival Es un espacio De encuentro De comunidad De abertos Bueno La danza Tiene que ver Con estar cuerpo A cuerpo Con otros Entonces Lo primero Fue la resistencia Frente a Pensar una posibilidad De virtualidad Porque además Bueno En ese momento No imaginábamos Que se iba a ser Tan largo Entonces pensábamos Bueno Esperamos hasta que se pueda Esperamos dos meses Esperamos un mes Habíamos previsto Como la continuidad El festival Bueno El festival En septiembre En octubre Y así Bueno Ya Poco de tiempo Ponemos cuenta Que esto No va a poder ser Este año Por lo menos Y bueno Y ahora Lo que estamos pensando Es En que Todo lo que estamos Proyectando Sea adaptable A múltiples formatos Si se puede Presencial Será presencial Si no es presencial Bueno Será de otra manera Y después En relación Con el corazón Del festival Que es la pregunta Por la experiencia urbana Y de los cuerpos De la ciudad Tenemos un montón De nuevas preguntas Ahora Entonces En ese sentido La pregunta Está activa Y si el único espacio Que tenemos Para habitar la ciudad Es el permiso De salir a hacer las compras Bueno Se puede bailar ahí Se puede bailar en ese momento ¿Qué tipo de vínculo Con O3 Que podemos construir A un metro y medio De inicio Bueno Son las preguntas Que tenemos ahora Y el festival Para trabajar con eso O con lo que sea Que sea marzo 2021 Que es lejano Y cercano Y súper incierto Entonces Como de lo que Estamos pensando Es eso Bueno ¿Qué es ahora Habitar la ciudad? ¿Qué es ahora Compartir con otros cuerpos? ¿De qué manera? Bueno Y eso tiene Formas presenciales Con distanciamiento Y con poca cantidad De personas Y tiene formas virtuales Y digitales Y bueno Y exploraremos un poco De esa diversidad En función De lo que en marzo Sea posible Por supuesto Por supuesto que Nuestro deseo Es encontrarnos Abrazarnos Y compartir Cuerpo a cuerpo Transpirar juntas Y bueno Es un poco eso Que probablemente En marzo No sea posible Tampoco Todo eso O al menos No a gran escala Entonces bueno Estamos pensando De qué Otras maneras También experimentando Personalmente Cada una Como artista Ha hecho Distintas experiencias En este tiempo Probando cosas También viendo Otras experiencias Que se van generando Y pensando Pero bueno Sobre todo Con esta idea Que el festival Se va a hacer En el formato Que sea posible Y todo lo que Estamos pensando Lo estamos pensando Como en Múltiples opciones La presencial Y la no presencial Y en el medio Grises inciertos Pero ideas Que tienen que ver Con esa pregunta Cómo nos conectamos Vinculamos Y habitamos La ciudad En este contexto Que nos tocó Les vamos a pedir Que nos Nos den un regalo Para otros festivales Que Que nos puedan brindar Un regalo Para que sirva Como de inspiración O algún Este Algún consejo Algún secreto Para compartir Pensando que hay Muchas otras personas Muchos otros colectivos Muchos otros grupos Proyectos Con esta energía Que está circulando Por todos lados Con muchos deseos Con muchos desafíos También Con muchas limitaciones Pero bueno También con las ganas De poder pensar En seguir Generando Los espacios De encuentro Dentro de las Posibilidades Que tengamos Y dentro De las posibilidades Y de los campos Que podamos abrir De los nuevos territorios Que podamos Abrir Así que nada Les pedimos A Estela Gastón Y Mariana Que Que nos puedan Compartir Algún Algún Regalo Para otros Festivales Nosotros Bueno Ahí va el regalo Pero decirles Que lo hicimos Todos De la virtualidad Que entren En Festival Cervantino De Argentina A partir Del 6 De noviembre Al 15 Y son como 70 actividades Virtuales Lo resolvimos Así Yo les voy a hacer Un regalito Una anécdota Pequeñita Nosotros Al principio Convocamos A todas las escuelas Y en función De una adaptación Hicimos un libro Que se llamó El Quijote Ilustrado Por los niños De azul Todos los niños De las escuelas Privadas Y públicas Participaron Lo publicó Santillana Pasó el tiempo Y en la escuela En la sala De lectura De Tandil Una docente Una trabajadora De la literatura Recibía A un grupo De niños Privados De jóvenes Privados De la libertad Y entonces Le dijo Bueno Hoy vamos A trabajar Con el Quijote Y uno De esos niños Presos Le dijo Yo ilustré El Quijote Y a partir De ahí A ese niño Se le abrió Un universo Absolutamente Diferente Y en las jornadas Cervantinas De hace dos años Lo tuvimos Junto con su padre Con su abuelo Con su madre No dijo una palabra Pero ese niño Privado De la libertad Que había participado De una experiencia Nos hizo llorar Nos hizo llorar A todos Porque nos dimos cuenta Que ese era el sentido Construir identidad Construir relaciones Construir vínculos Y voltear barreras Entonces La patria Es el otro Siempre Con otros Y por los otros Gracias a todos Bueno Dejó la vara Muy alta Estela Respecto A nuestros consejos Y nuestros Regalos Bueno Yo En representación Del festival Boutique Cuero Les quiero Abrir las puertas A quien quiera Comunicarse con nosotros Brindarnos Su Propuesta Hacernos llegar Comentarios Si Necesitan Vincularse Con nosotros Nosotros podemos Colaborar Eso De por si Podemos recibirlo En nuestras redes sociales Mails Lo que quieran Nosotros Los leemos Y respondemos Después un consejo Que les daría A otros festivales Es que sean Perseverantes Y que No aflojen los brazos Y que Que le metan Porque es un trabajo Muy necesario Dices que Habría que replantear Las Las circunstancias Particulares En las que se desarrolla El El trabajo Creativo En el sector De la cultura Pero A no bajar Los brazos Y A darle Siempre para adelante Yo lo que Quería compartirles Es un regalo Que nos dieron A nosotras En realidad Mientras Estaba sucediendo El festival Tiene Unas instancias Que llamamos Residencias Que son procesos De exploración Y de creación En territorio Que llevan Varios días De trabajo De ensayos De puestas Mientras En uno De esos De esos días Están trabajando En Tolosa Y es Un barrio De la ciudad Y una De las De las Cosas Que hicieron Fue pedir consejos A la gente Que pasaba Y les quiero Compartir un videito Donde está Uno de esos Consejos Que nos dieron Y que tiene Mucho que ver Con lo que Estaban Compartiendo Estela Y Gastón Y que para nosotras Fue un regalo Y lo tomamos También como Como regalo Para seguir Multiplicando Un consejo Que estábamos Quiriendo ¿Puede ser? ¿Para qué? Un consejo Que nos puedas dar ¿Un consejo De lo que sea? Sí Bueno Luchen por lo que creen Buenísimo Bueno En nombre De De Nuestro equipo De De Trabajo De La Subsecretaría De Industrias Creativas E Innovación Cultural Que es Donde estamos Haciendo Todo este Este fin De Este fin De territorial Que Para nosotros Es muy 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 Importante Poder Generar Para seguir Construyendo Encuentro Y Para seguir Enredando Experiencias Desde el Ministerio De Producción Ciencia Innovación Tecnológica De la Provincia Buenos Aires Les agradecemos Muchísimo A Mariana A Mariana Gastón Y Estela Que compartieron Sus Experiencias Que sabemos Que También Detrás de Ustedes O al lado De ustedes O con Ustedes Hay un montón De gente Trabajando Y también Sabemos La La onda Expansiva De transformación Que también propone Cada festival Por eso Era muy Muy importante Que Pudieran Estar Y compartir Así que Les agradecemos Mucho Mucho Y Bueno Esperamos Que nos Podamos Seguir Encontrando